Vamos a hablar de Salmi. Francisco, ¿estás por ahí? Estoy abajo. Vale. Dime, dime. Espera, espera. Sí, hombre, claro. Quiero explicar a todos los alazanes por qué Pipi está donde está. Porque como acabáis de ver, Pipi siempre lo da todo. Incluso cuando está echando una mano a un amigo, como es el caso. Y Pipi, estás donde estás porque eres como eres. Y eres mucho más grande todavía como persona que como profesional del periodismo deportivo. Sabes que te admiro muchísimo. Le mando un beso a Andreina, que sé que está preparándote la cena porque se oye la vajilla de fondo. Y me encantaría saludarla, además. Me encantaría saludarla porque sé que está a cuatro metros tuyos o menos. Pero, Pipi, te propongo un juego porque, bueno, lo estás petando, lo estás petando. Hay un foro que tú no estás viendo ahora mismo. Hay un chat en directo en el que han aparecido ya como unos 700, 800 mensajes. Este es el canal número uno de YouTube en cuanto a televisión y en cuanto a noticias de televisión, comentario de televisión. Bueno, te propongo, Pipi, para no entretenerte mucho, una ronda rápida a modo de anatomía de algún instante. ¿Qué te parece? Vale. Venga, pues empezamos. Vale. Dime, dime, ¿qué pensaste el instante ese en el que te dijeron que tenías que poner imagen, baile, al primer, bueno, al primer vídeo de la sintonía de Sálvame junto con Belén Esteban y Kiko Hernández? Entonces, ¿sabes qué parece tan inconsciente en la época que nos llevaron para grabar eso de los náufragos? Efectivamente, nos pusieron una peluca, a Kiko Hernández, Belén Esteban ahí, su bañador, y otra peluca para mí, y nos dijeron, venga, vamos a grabar esto. Lo grabamos, creo que fueron tres o cuatro veces, y dice, esta es la que vale. Y en ese momento, yo la verdad que lo que veía era que tenía un sueldo y no veía más. Es decir, yo lo único que veía era un sueldo, nada más. Pipi, seguimos. Ese momento en el que te dicen que tienes que dejar de ser asesor del amor en mujeres, hombres y viceversa. Pues me parece una injusticia enorme. Creo que, sobre todo, yo pensaba más en Miriam que en mí, lo digo de verdad, lo digo de corazón. Pensaba que yo soy un superviviente de la vida, pero sabía que Miriam se iba a quedar muy coja y muy manca. Entonces, por una falacia de un miserable que le dimos la vida, como es Rafa Mora, más conocido como Rata Mora, al que le dimos, pues cuando le echaban, hablábamos con la directora para que lo recuperaran. Cuando entró a Tamara Gorro como tronista, yo le dije, Tamara, a Rafa Mora. Miriam era amiga de Rafa Mora. Le defendió en un presunto malos platos en Enemigos Íntimos, donde realmente lo tenía muy crudo. Dio la cara por ella. Fue un tío al que nosotros le hemos dado la vida televisivamente y el pago fue un puñal así de grande, hizo debiliato y nos lo clavó. Cuando él estaba vetado en Telecinco, vetado por las barbaridades que había dicho, y le abrieron la fuerza a un personaje tan miserable como él, como es Ángelo Roca, que es el director de Bienvenidos ahora de Bulldog, que ahora está en Supervivientes, que bueno, aunque están presumiendo de un 21%, pero que hay una cosa que está clara, que el año pasado fue un 30%, es decir, se quedan con un 21%, pero el año pasado fue un 30%, y mi primera edición fue un 32% el estreno, con Miriam fue un 33%, es decir, que ellos presumen de un 21%, pero lo que no se dan cuenta es que han bajado y que van a seguir bajando, todo porque evidentemente con gente tan miserable, tan incompetente como Ángelo Roca, eso no puede triunfar en la vida. Y es más, que Rata Mora a nosotros nos haya traicionado de una forma vil y sin temblarlo en el pulso, dice mucho de lo que es un personaje sucio, un personaje que carece absolutamente de valores, que ahora va guiado de Dios en la Tierra cuando es un verdadero elemento que seduce solamente a los torpes, que engalla a los torpes, que dice que va a estudiar no sé qué, que en fin, que es una mierda como persona y que realmente a mí lo que me duele de aquel despido fue por Miriam. Ahí están las consecuencias de una mujer con depresión, una mujer con cambio de metabolismo, una mujer triste, una mujer que ha dejado completamente de ser una persona brillante, que lo es, pero cómo brillaba en la televisión, cómo era admirada en la televisión, cómo era respetada en la televisión y cómo era deseada en la televisión. Todo eso porque su amigo, su amigo del alma, al que ella salvó, vino con el puñal y le reaccionó. A mí esta salida fue traumática. Un beso para Miriam, Pipi, un beso para Miriam, muy grande, para Miriam Sánchez, que no solo es una gran mujer, sino que es la madre de tu hija, bella, preciosa, a la que tú adoras y a la que cuidas, a la que proteges, como yo solo sé. Adorable, adorable, de verdad. Y seguimos, Pipi, con la anatomía de un instante. Ese instante en el que pisas por primera vez lo que tú llamas el Buckingham Palace. ¿Qué piensas? Cuando entro en Buckingham Palace me quedé acojonado. Pero esto... El casoplón de las campos, para los que no lo sepan. Unos salones enormes, unas habitaciones maravillosas, un comedor de ensueño, todo era un servicio de la casa, un ascensor que sube y que baja dentro de la casa. Es decir, yo me quedé acojonado. Pero tuviste miedo, Pipi. ¿Tuviste miedo? Dime si tuviste miedo. No, lo que me di cuenta, dije yo, ojo, eh, que tanta, cuando se forma algo de una forma tan ostentosa, es decir, cuando vamos a tener una vida de sencillos, naturales, humildes, tal, no sé qué, digo, algo tan ostentoso, algo tan ostentoso no puede traer buenas consecuencias. Ahora, evidentemente, ella se ganó con el sonor de su frente, con sus madrugones, con sus horas de trabajo, todo eso, que evidentemente tenía la ilusión por hacer esa casa, pero hay que medir. Al final, la casa le ha traído más problemas que satisfacción. Seguimos, Pipi. ¿Ese momento en el que te presentan a tu cuñada, a la potota? Pues cuando me presentan a Carmen, la verdad que conmigo fue muy simpática, nos reímos mucho, había mucha empatía, cuando me enfadaba con Terelu le llamaba y me decía ten paciencia, hijo, ten paciencia, que ya sabes cómo es Terelu, pero luego tal. Es decir, era mi paño de lágrimas, era mi paño de lágrimas y luego se convirtió, pues, en otra traidora. Otro momento ahora, este menos divertido, Pipi. Cuando tuviste un enfrentamiento con Jimmy Jiménez Arnau. Eso íbamos ahora porque fue tu salida de sala en ese momento, además. Sí, yo nunca entendí la pelea con Jimmy. Nunca la entendí porque habíamos comido una hora antes que hemos estado comiendo juntos. Llegamos al programa y yo había recibido... Existía el Sálvame Golfo, no sé si lo recordáis vosotros. Sí, sí. Y en ese Sálvame Golfo, perdón, había... En ese Sálvame Golfo yo estaba de colaborador con Kiko Hernández. Recibo un mensaje porque se especulaba por Telecinco, estaba diciendo, intentando meter basura y tal, de que Lekio y Miriam habían salido de un camerino. Entonces, eso se utilizó en Sálvame para que yo me pusiera nervioso, para alterarme y todo. Entonces, hay un momento en que yo recibo un mensaje de... Perdón, yo no le llamo a Alessandro, le llamo a Alejandro. Alejandro Lekio, donde dice... Y ojo, yo me fumo, no dijo me fumo, yo me follo a Miriam, a Belén Rodríguez, a la que me sale de los cojones. Si tiene lo que tienes que tener, dilo en el programa. Entonces, yo lo recibí en el Sálvame Golfo y se lo enseñó a Kiko Hernández. Digo, mira que... Esto fue un viernes, un viernes. Digo, mira el mensaje que me acaba de escribir Alejandro Lekio. Y dice, joder tío, eso es hasta denunciable, me dice Kiko Hernández. Esto es el viernes. El lunes retoman en el Sálvame el programa. Digo, oye, por cierto, vuelvo a meter que Miriam y Lekio salen de un camerino y tal. Y todo ello dijo, yo estoy muy tranquilo, yo he hablado con Miriam. A mí Miriam esto me lo niega y tal, no sé qué. Y entonces dice, por cierto, he recibido este mensaje el viernes que dice lo siguiente. Mira, mira pipipiojo, yo me follo a Miriam y a Belén Rodríguez, y a la que me sale de los cojones, si eres valiente. Y yo le digo, mira Tarzán, ya he visto que lo acabo de decir. Entonces, salta allí mi género en el carnao. Esas gilipolleces no las dice Dado, esas gilipolleces te las inventas tú. Y entonces le digo, Kiko, díselo que estabas delante de mí cuando recibí el mensaje. Un tío mentiroso dice que no, que me lo estoy inventando, que yo no le enseñé nada el viernes, que era mentira, que eso me lo he hecho yo a través de un programa informático que se manda. Y no sé. ¿Se dejó de escuchar? A ver. No se te oye bien, pipi. Pero ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora sí, ahora sí. Espera un momento, espera un momento, que voy a decir a Andreina que no. Pipi, dile a Andreina que nos salude. Que hablando de esto, lo vamos a contar ahora con este pipi, pero bueno, ya que estábamos tocando este tema, decir... Espera, ¿dónde sería? Sería... Ah, espera, tengo que ponerlo así. Mira, atento. Dime, dime. Juanjo, ahora que no nos oye pipi, voy a intentar meterlo en un lío. Ya está, ya está, mira. Mira, que habla... Sí, bueno, dime, Fran. Pipi, luego nos tiene que saludar a Andreina, ¿eh? Es que Andreina está haciendo los deberes con el niño. Ya, bueno, pero que nos mande un saludo. Es que lo está pidiendo todo el mundo en el chat, Pipi. Pero escucha, escucha. Antes de eso, antes de eso. A ver, es que... Te voy a hablar un poquito de Operación Deluxe, que tú ya conoces algo, ¿no? Porque ya hemos hablado por privado. No, déjame que Kiko niega algo que... Pero que lo niega, que lo niega de una forma miserable. O sea, que lo... Y yo digo, ¿cómo es posible que niegues... Lo que viste el viernes? Y entonces el tío dice que no, que te lo estás inventando. O sea, cambia la historia. Y tú es cuando yo le digo... Mira, ¿sabes qué te digo? Que puedo contigo, contigo y con todos. Y es cuando Jimmy Jiménez Tarrón empieza a insultarme, que soy un cornudo, que no puedo con mis cuernos, que voy llorando como una plañidera y tal. Y ahí se produce una situación de tensión. Lo echan del plató, lo echan del plató y... Y acaba en juicio, que estamos viendo la noticia, que ganaste una batalla judicial a Jimmy, que es muy interesante, que esto nos ha publicado. Cuando en Salome es de esas condenas que no se publican, porque tú quedaste como el malo, como el que echaron porque agredió o intentó agredir a Jimmy, y al final justicia te dio la razón a ti, Jimmy sigue en Salome y tú estás ahí. Vamos a contar la verdad. A mí no me he hecho la verdad. No te he hecho por eso. Cuando se produce el enfrentamiento, que además no hubo pelea, sino simplemente hubo un forcejeo, un forcejeo, no hubo pelea, un forcejeo, lo que ellos se lo hicieron, que fue una pelea, y lo vendieron como una pelea, lo vendió Jimmy Jiménez Tarrón como una pelea, porque se rompió el tendón de Aquiles, porque hizo un gesto que se rompió el tendón de Aquiles, él solo, él solo se rompió el tendón de Aquiles, y fue a la noria, y fue vendiendo una historia, no hubo pelea, hubo un forcejeo de nada, de un minuto, es más, Kiko Hernández dice que nos separó, y aparece en el vídeo, con una libreta en la mano y con algo en la otra mano. ¿Cómo separas tú a dos tíos de una pelea con un objeto en la mano y con otro objeto en la otra mano? Con los codos, con los... O sea, hay que ser muy mentiroso, pero bueno, estamos acostumbrados a esto. Y el caso es que me suben a la planta noble y me dicen, ¿qué ha pasado? Ha pasado esto y tal. Dice, mira, estamos muy contentos con Miriam y contigo, Mujeres Homens y viceversa. ¿A ti te interesa seguir en Sálvame en estas circunstancias? Y yo le dije a Leonardo Baltanás, Leonardo Baltanás, dije, no, Leonardo, a mí estas circunstancias... Dice, ¿quieres dejar Sálvame? Dice, tengo contrato en vigor. Si se puede anular, pues me gustaría. No te preocupes. Llama y dice, Adrián, ¿puedes subir un momento? Adrián Madrid, sube al despacho de Leonardo Baltanás. Dice, oye, ¿ha pasado esto en Sálvame? Sí, sí, lo sé, ¿cómo no lo voy a saber? Pipi dice que no tiene ningún problema en desvincularse de Sálvame. Por tu parte, ¿hay algún problema en rescindir el contrato? Aquí ahora mismo de mutuo acuerdo. Dice, por mi parte, lo que tú quieras. ¿Quieres que rescindamos el contrato? Y yo, si tú puedes hacerlo, sí. Rescindimos el contrato de una forma amable, sin ningún problema. Nadie me despidió. Me fui yo diciendo que no quería continuar y seguí Mujeres Homens y viceversa. Y Mujeres Homens y viceversa se convirtió en un auténtico éxito. Que luego, cuando se fue Miriam y Pipi, aquí yo se fue a tomar por el culo. Es que las separadas más vistas fueron las vuestras y eso no lo puede negar nadie. Están los datos ahí. Pipi, Pipi, Operación Deluxe. Operación Deluxe. ¿Qué es Operación Deluxe? ¿Sabes que fuiste investigado? Ah, pues sí, eso me han dicho y eso me han comentado. De todas formas, estoy en contacto con un abogado que tiene todo el sumario de esta historia y, evidentemente, si yo estoy en esa historia, pues voy a tomar una decisión que, evidentemente, me asesore las personas que saben. Yo, como soy un auténtico profano en la materia, no sé realmente hasta qué punto esto es delito, no es delito, quiero informarme bien y si realmente me informan de que esto es motivo de poner una denuncia, evidentemente la voy a poner. ¿Me dejarás que te recomiende abogado? Pues, evidentemente, yo creo que es el mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso, escucha, Pipi, es que hay gente que está muy preocupada ante la idea de que de todos los famosos investigados la gente no se está personando en el procedimiento, ¿no? Que es la fórmula a través de la acusación particular. Bueno, ¿podemos contar con que tú sí vas a personarte si hay motivo? Sí, claro, es que yo, yo a mí esto me tiene en ascoas, me tiene, además, yo realmente he leído muchas cosas y quiero saber la verdad, quiero saber la verdad, pero quiero saber, averiguada por mí de una forma personal. Porque ya hay 19, ¿no? Hay 19 personados ya, ya es oficial, de momento. Cuando veas el sumario, Pipi, serás consciente de que trabajabas en una empresa que realmente, más que una empresa, era una trama de corrupción generalizada a los que se investiga por organización criminal en este momento y para el que la Fiscalía está pidiendo cientos de años de prisión por todos los delitos cometidos, entre los que te encuentras como sujeto pasivo. Ah, ¿sí? Sí, sí. Me sorprende, pero una cosa, ya no me asusta nada, es decir, estamos viendo tantas cosas, he visto lo del tema de Piqué, he visto el tema de lo de Rubiales, he visto cosas que realmente aquí la protección de datos es una cosa ya que no sé dónde está la ley ni realmente dónde está nada, es decir, yo ya, realmente, ya no me sorprende. Toda persona famosa que fuera de interés se ha investigado, está claro que... Tengo una curiosidad, Pipi, porque tú has firmado varios contratos con la fábrica de la tele. En algún momento, Pipi, cuando tú firmabas los contratos con la fábrica de la tele, porque estuviste trabajando para ellos durante un tiempo, ¿tú permitías que se te grabara durante la publicidad tus conversaciones? Es que yo ni me enteraba si me grababa o no, yo nunca he dado permiso para nada, yo si me han grabado, si me han grabado no me he enterado. Pero, ¿tú recordas los contratos que firmaste? Joder, si yo he estado en... Damos una cuenta, yo he sido el primer personaje, el primer personaje que se sienta en la primera silla a primera hora cuando se inaugura el de luz. No sé si era viernes o sábado, creo que era viernes. No recuerdo. Era viernes, era viernes. Era un viernes, era un viernes, Pipi, lo recuerdo perfectamente. Hablando, hablando precisamente del asunto de Jimmy Jiménez Ardao, del conflicto y de la confrontación con Jimmy Jiménez Ardao. Yo fui el personaje, el primer personaje que estrenó, que estrenó el programa de luz. El de luz. Sí, sí, totalmente. Pues el primer personaje que se sentó en la primera silla del de luz fui yo. Y tú como persona que inauguró los deluxes, como persona que estuvo en las primeras temporadas de Salme, que vivió un poco el comienzo, un poco como Toño y Sanchís que lo rememoramos otro día. ¿Tú cómo ves ahora el declive absoluto que hoy mismo se ha roto Belén Esteban el peroné y la tibia y lo han transmitido en directo como si no hubiese mañana porque están desesperados por la audiencia? ¿Cómo lo vive una persona como tú que ha dado tantas cuotas? ¿Me estás hablando en serio que se ha roto la tibia y el peroné? Le han agarrado una barra, la han puesto sin colchoneta de abajo, se ha caído una prueba de tipos supervivientes y se ha roto zoom a la cara llorando, han grabado cómo sufría en la publicidad y lo han puesto hasta por internet y ellos están haciendo ahora mismo caja de todo y por supuesto intentaron llamarla en directo y ella está enfadadísima porque vamos, ha sido humillante para ella que la han grabado hasta como lloraba pidiendo que llamaran a su marido. Se ha roto la tibia y el peroné en directo y encima ha sido por negligencia, por no poner ahí no sé, algo para amortiguar la caída. Mira que yo con Belén las he tenido tiesas pero lo único que le deseo es que se recupere pronto porque una rotura de tibia y el peroné es dolorísima y además por su constitución lo va a pasar fatal, lo va a pasar fatal y encima se han regodeado en grabarle y en exhibirlo y todo eso tiene mala ley. Yo no sé si esto acabará con ella fuera lo que no sé el grado también de dignidad que ella tendrá y aguantará esta situación pero siento que haya pasado eso espero que se recupere pronto pero lo que sí está claro es que ya yo creo que quieren asesinar en directo ya. Pipi, tienes que cenar pero nos tienes que hacer una promesa tienes que volver ¿sí? Tienes que volver al canal de Juanjo porque tenemos que hacernos un día unas risas pero grandes, 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 grandes. Antes de que se marcha antes de que se marche Pipi, ahora mismo estás triunfando en diferentes programas porque después de todo lo que hemos hablado fuiste a Punto Radio de Punto Radio fuiste con Pedrerol al Chininguito porque tuvo muchos nombres pero bueno, el Chininguito de Jugones acabaste ahí estás triunfando en Radio Marca estás triunfando en OKDiario estás triunfando en muchos sitios ahora mismo en todas partes. La palabra triunfo con la palabra curro estoy currando estoy currando y triunfando en el sentido de tú mismo confías en ti has hecho que la felicidad depende de ti mismo y ahí estás dándolo todo a pesar de todos los boicots que has vivido. Yo soy un obrero de la información y yo lo que hago es salvar mi día a día yo voy a currar tanto al Chininguito como a OKDiario como a Radio Marca como en Movistar que ahora no tengo el programa definido porque por la pandemia quitarlo de más y más liga pero espero recuperarlo es decir yo voy a los sitios que voy a trabajar voy con la unidad de la taz y a darlo absolutamente todo porque con mis errores y con mis equivocaciones también con mis aciertos lo que quiero es que la gente la gente que nos ve el público que está pendiente de lo que decimos que por lo menos sea un referente positivo que me gusta sumar en la vida que pueda sumar que pueda que pueda entregar algo que realmente merece la pena siendo un ser imperfecto como soy pero que me perdonen mis imperfecciones pero también que me valoren lo que realmente doy de todo corazón y a pecho descubierto que me valoren eso también Pipi eres mucho más grande como persona todavía que como profesional dile a dile a Andrina que nos salude y te dejamos cenar bueno esto es un momento Francisco es la picardía que a mí me falta yo en plan esto es un momentazo Juanjo es un momentazo que no ha pasado nunca en ningún canal de televisión esto es un momentazo porque es que es que a ver este canal de YouTube es lo que tiene este canal es totalmente sin guión pero esto es magia porque yo estoy siguiendo el chat ya sé que tú no puedes porque estás atento a la entrevista yo estoy siguiendo y lo está lo está petando Pipi lo está petando es que es un tipo de verdad tan excepcional que en otro momento otro día porque ya llevamos una hora larga con él mira Pipi esta hora no tienes que ahora no que no se puede que no quiere no pasa nada tengo aquí una foto esta es ella ¿no? esta foto que vale vale pues mira bueno Andreina te mandamos un te mandamos un beso enorme Andreina que lo sepas y Pipi a ti un abrazo ya charlamos tú y lo fuera parte como dicen en Castilla por supuesto encantado de hablar con un asturiano di, di, Pipi como dicen los catalanes hay más días que lo organiza que digo que Andreina sí que es guapa porque dicen de otras que son guapas y luego no son tan guapas todo filtros y todo rollo pero quitarte bueno no hay que quitarte la etiqueta de vividor porque vividor en tu caso es que vives no es vividor de lo negativo es vividor de lo positivo ponme la etiqueta de vividor soy vividor porque valoro la vida soy vividor porque me gusta la vida soy vividor porque me gusta participar de la vida soy vividor porque agradezco a la vida que todavía me tenga vivo y voy a ser vividor hasta el día que me muera ¿sabes por qué? porque lo más bonito es levantarse por la mañana y decirle a Dios muchas gracias por dejarme respirar todavía pues mira muchas gracias Pipi por dejarnos entrar en tu casa literalmente y gracias por este momento que nos ha gustado a todos porque nos encanta todo esto de saber los secretos detrás de las cámaras y la tele y no sé pues ha sido un orgullo tenerte en el canal de verdad un abrazo un abrazo pichón que eres muy grande tío pues gracias por el piropo pero ya sabes que ya soy muy mayor y como decía gracias piropos debilita y en mi caso te voy a decir una cosa lo que más me gusta es tener gente como vosotros que viene de cara que viene con lealtad y me gusta la gente que es positiva que suma y no me gustan los traidores los traidores suelen acabar pues donde suele acabar la basura y no tenemos nada más que decir yo te dijera de traidores yo también tengo en mi mundo te creas tú que he pasado un trato muy agradable he dicho lo que pienso lo que he vivido sin tapujos y sobre todo a pecho descubierto porque realmente repito yo en la vida no tengo cadáveres yo siempre he sido un buen compañero he sido un buen amigo he sido una persona que 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 bueno pues me han puesto de drogadicto de borracho de no sé cuánto ni fumo ni bebo ni me borracho pero bueno es lo que hay no pasa nada no voy no quiero convencer a nadie sabes a quién tengo que convencer a mí que yo sé perfectamente cómo es mi vida y cómo la desarrollo y nada tengo nada más pues muchas gracias tenemos audios ahí preparados pero bueno ya les pondremos otro día abrazo ahí va que bueno ese es el momento Andreina un beso un beso un beso para ella muchas gracias por el pasar me encanta Andreina me encanta muchas gracias es que este Francisco lo consigue todo muchas gracias de corazón pero Pipi pero Pipi falta el beso tuyo falta el beso tuyo Andreina delante de todos ahora ahora oye que tenéis un bar o algo así en Avilés escúchame me llevan como por la senda recta 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 que no me desvío ni 5 centímetros a la izquierda ni 5 centímetros a la derecha bueno es que a ti si te dejan suelto te pierdes Pipi que a ti si te dejan suelto te pierdes o sea que haces bien Andreina en llevarlo controlado este es un bueno pues muchas gracias de verdad muchas gracias Pipi ya nos vemos otro día vale gracias a los dos